El Cuerpo de Elite Autonómico Lola Rivera Si fuera un hombre ya habría sido ascendido hace tiempo Guardia Civil de Coria del Río El siguiente es Gorka Izmendi, el músculo del grupo Ya pago yo, a mí esto no me parece ni medio... Vasco El último miembro del cuerpo es el más nacionalista de todos Bayron González Asegura ser de Cuenca En realidad dejó a su familia en Ecuador hace seis años ¡Ni ha dado la idea! ¡A ver un ratito! Nacionalista español ¿Y nos salta alguien de Madrid? ¿Yo? ¡Bravo! ¡Tía! Yo soy su hombre Eso es lo que quería oír ¿Qué haces? Oye, que no tenéis huevos a lo que pasa aquí No tenéis huevos No hay huevos Que no hay huevos ¡A ver si no hay huevos! ¡No lo está de él! Acaba de saltar desde seis mil pies de altura Sin paracaídas ¿Cómo pensaba sobrevivir? ¡Con mucho orgullo!